José Gabriel Gómez Ay, dicen que tengo dos vicios, dicen que tengo dos vicios, ¿cómo lo voy a negar? La mujer y el traguito, la mujer y el traguito, es difícil de olvidar El billete lo consigo, el billete lo consigo, porque lo sé trabajar Y lo cargo en el bolsillo, y lo cargo en el bolsillo, para poder disfrutar La mujer y el traguito, los vicios que me dominan Y me da poder y fuerza, el trabajo y la comida El trabajo da platica, y la plata da poder Para vivir sabroseando, con el trago y la mujer La mujer y el traguito, los vicios que me dominan Y me da poder y fuerza, el trabajo y la comida Me la paso parrandeando, y disfrutando mi vida Ay, me la paso parrandeando, y disfrutando mi vida Y ahí le mandamos a J. Emilio Salgado, en la unión Humberto Sinín y Edgar Quiñones, en mi sabana Para el gran William Manuel Vergara, y su hermanito Brian Eduardo Yo trabajo y parrandeo, yo trabajo y parrandeo No me importa el que dirán Las mujeres me dominan Las mujeres me dominan Y eso me hace disfrutar Por eso vivo mi vida Por eso vivo mi vida Esa es la gran realidad Como una hembra bien divina Como una hembra bien divina No me canso de gozar La mujer y el traguito, los vicios que me dominan Y me da poder y fuerza, el trabajo y la comida El trabajo da platica, y la plata da poder Para vivir sabroseando, con el trago y la mujer La mujer y el traguito, con vicios que me dominan Y me da poder y fuerza, el trabajo y la comida Me la paso parrandeando, y disfrutando mi vida Ay, me la paso parrandeando, y disfrutando mi vida Zuli y Wendy Zuli y Wendy Mis niñas consentidas Pernando altyazen lauteran lo defensiva Pernado altyazen la petrol carpeta, con el trago y la muslimo de ven Le doy a esa ya la luz Pernado altyazen la petrol based America